¡Primeramente vamos a coronar a las señoritas simpatías! Le pedimos a la señorita Patricia, señorita simpatía 2003 del Colegio de Bachilleros. En este momento será coronada por el presidente municipal. ¡Primeramente vamos a coronar a las señoritas simpatías 2003, Patricia! A continuación el momento fulminante, coronar a la reina del estudiante 2003, Graciela I. Reina del estudiante del Colegio de Bachilleros, coronada por el señor presidente municipal. Es así como ha quedado coronada la reina del estudiante 2003, Graciela I. ¡Primeramente vamos a salir! 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 Gracias a las personas que nos acompañaron en este evento, a las personalidades del presidio y muy especial al jurado calificador que hizo posible que en este certamen determináramos quién sería la reina del estudiante. Muchas gracias por su presencia y hasta la próxima. Gracias a todos.